Caballero, Rodríguez, Cañete que luchaba, se queda Dolfino con la pelota, viene en el centro, la pelota que pega en Villafaniel, sigue Cañete hacia atrás, Caballero, la pide Caposetti, viene en el centro de Caballero, Blasón, palo, gol, 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 de Colón, 40 minutos de la primera etapa, vino la jugada de Cañete en el centro, y el cabezazo de Blasón para poner Colón 1, Atlético de Tucumán 0, Volgen, Morales, 2 minutos 20, viene el centro pasado de Morales, el cabezazo de Campos, Celaya, gol, gol, de Atlético Tucumán, vino el centro, el cabezazo de Campos, y Celaya, convierte el empate a los 2 minutos 40 segundos, en una posición dudosa, desde nuestra cabina de transmisiones, viene el centro pasado, se prepara Blasón, el cabezazo, gol, 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 de Colón, 35 minutos, la jugada se inicia en Marini, se proyectó Solari en el centro, y nuevamente el cabezazo de Blasón al palo izquierdo de Juan Carlos López, Colón le está ganando Atlético Tucumán por dos.